Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. 30 trabajadores de CorpoELEC en el estado Bolívar fueron certificados en el programa de electricistas en redes de transmisión gracias al convenio suscrito entre la corporación y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES. A través de este acuerdo se fortalecen los saberes de formación técnica profesional de la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico con la finalidad de seguir avanzando en la estabilización del sistema eléctrico nacional. Más de 100 niños y niñas pacientes del hospital Dr. José Manuel de los Ríos en San Bernardino, Caracas, recibieron regalos navideños por parte de la Fuerza Trabajadora de CorpoELEC para brindar alegría en esta época decembrina. Fuerza Trabajadora de CorpoELEC instaló una planta generadora de electricidad que beneficiará con la incorporación de más megavatios a los circuitos del municipio Erismendi del estado Barinas. Asimismo fueron instaladas 668 luminarias tipo LED en distintos espacios públicos de la ciudad, entre los que se encuentran la avenida industrial El Paseo Los Trujillanos, El Distribuidor Guanapa y el urbanismo Ciudad Tabacare, donde se han beneficiado más de 3.000 familias de ese complejo habitacional. ¡Corrientina! En estas fiestas decembrinas, la conciencia nos ilumina. Si el pesebre quieres alumbrar, las luces necesarias debes usar. El arbolito debes desconectar. Si en casa no vas a estar. Si puertas y ventanas quieres adornar. Luces eficientes debes usar. Yo me sumo a bajar el consumo. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que puedes ampliar estas informaciones a través de nuestras redes sociales.